Sin educación se multiplica la pobreza y en las últimas décadas diversos factores han debilitado el sistema educativo, especialmente público, con repercusiones directas e indirectas en la pobre cobertura de la educación superior, por lo que no debería extrañar que el índice de pobreza en Honduras se mantenga por encima del 73%. Honduras continúa sumida en la pobreza, reconoce el director del Instituto Nacional de Estadísticas. Al afirmar que el país registra un índice de alrededor del 73%, es decir, que 7 de los 9.6 millones de habitantes no logran cubrir sus necesidades básicas. La pobreza es y seguirá siendo por buen rato uno de los grandes problemas del país también, que la pobreza persiste. Sosa afirma que si se tuviera la capacidad de empezar a trabajar de forma diferente y con políticas continuas en el tiempo, se podría reducir la pobreza hasta en un 50% en la próxima década. Porque si nosotros empezamos a reducir la pobreza, supóngase que de manera real y sostenida, en 10 años usted puede tener una reducción impresionante del 50% de la pobreza. Para analistas del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma de Honduras, este año el índice de pobreza podría aumentar al 75% debido a los efectos de la inflación que supera el 10% y el desempleo que estaría por encima del 8%. Nosotros estimamos que va a persistir la pobreza, una condición bastante lamentable para la población, principalmente incidida por los diferentes fenómenos económicos que hemos visto en los últimos meses, como el caso de la inflación, que supuso un encarecimiento de la canasta básica. La situación de pobreza es alarmante e irá en aumento porque no hay políticas públicas orientadas a reducirla y con ello incrementan los problemas de desnutrición, violencia y migración, afirma este sociólogo. Y esto va a ir creciendo, no solamente en número de pobres, sino en la condición de pobreza. Los que hoy son pobres, mañana van a ser miserables, porque no hay políticas públicas realmente orientadas a combatir de verdad la pobreza. En los últimos cinco años la pobreza ha crecido 7%, mientras los niveles de crecimiento económico se mantienen en 3% en promedio, siendo insuficiente para crear empleos y bienestar para la población. Para que Honduras logre reducir el crecimiento, tendrá que registrar un crecimiento económico de al menos 7% sostenido por los siguientes 10 años, afirman los expertos. Sara Carranza, Telenoticias. Adiós. Adiós.